Palmira Valle 2 de agosto del 2... 3 de agosto es hoy? 2012 OVNI en Palmira Marcelita buscate un palito o algo como gruesito una piedra o algo que pueda poner aquí como rampa no es poca, no es poca, no es poca ya ay no lo puedo creer más ancho como una tablita o algo ahí le han agarrado como los palitos que los de los niños este ve eeeh Charon se lo actualizan no es poca, no es poca, no es poca, no es poca. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.